Bueno, es propio de la democracia, ¿no? Y es propio de los que en algún momento deciden seguramente apartarse de la organización política, ¿no? Nosotros hemos postulado a Dante Chávez como candidato a vicegobernador, ahí están los resultados que se han dado el día de ayer, y respetuosos de la vida democrática, bienvenido sea. Estas fueron las declaraciones del militante del Partido Alianza para el Progreso y regidor municipal, Hernán Aquino, sobre la elección del vicegobernador regional, negando un resquebrajamiento en el bloque de consejeros de APP debido a que no se cumplió la directiva asignada por el partido de Acuña. No, no hay ningún tipo de rebelión. Lo que ustedes han podido observar durante varios meses ya en el Consejo, estos tres regidores que han votado, lógicamente, ¿no? Al contrario a la organización política, ya venían poniendo de manifiesto en las varias sesiones de Consejo, en el tema de sus votaciones, ¿no? Así es que eso no es nuevo y nosotros respetamos. Seguramente, pues, no se sienten cómodos en nuestra organización política y bienvenido sea. Tienen toda la libertad de asumir su camino. Negó además la falta de manejo político en el Consejo regional. Yo creo que, además, el tema de la elección de un vicegobernador es un tema administrativo, complementario, que no afecta en nada el tema de la gobernabilidad. Tenemos un gobernador, ¿no es cierto?, que es Luis Valdés, y que en ausencia del gobernador, pues, tendrá que asumir temporalmente, seguramente, el vicegobernador, ¿no? Y el trabajo con el Consejo a través de los proyectos que se van a presentar, la evaluación de los mismos y la ratificación de ellos, ¿no? Así es que nosotros no tenemos ninguna preocupación que haya... ¿No se puede negar que si tres militantes de APP votan en contra de un candidato que ha sido propuesto por los directivos, significa que hay algo que está ocurriendo entre el partido? Pero le reitero que desde el primer día de las reuniones o de sesiones en Consejo, ya se notaba, ¿no es cierto?, el alejamiento de estos señores, de la organización política nuestra. Sobre la posible renuncia de estos tres consejeros, alejados de APP, dijo que es un tema interno del partido, por lo que se revisará la parte estatutaria. Nosotros vamos a revisar toda la parte estatutaria del mismo, ¿no? Y ya pues yo creo que fue una cuestión de decencia y de decoro, ¿no? Ya sencillamente su participación en la organización política nuestra no tiene asidero, ¿no? Señaló que APP tiene su comité de ética, pero espera que los consejeros tomen la decisión.